esta que me aparte de... quien era? ah no! tocan! tocan! quien es? quien es? quien es? quien es? enfréntate! enfréntate! enfréntate quien es? wow! ah! ah! ayuda! ayuda general! general! ayuda! ayuda general! 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 ayuda! 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 ya! fuchi! fuchi! a donde quiere ir? fuchi! ay! esto fue muy doloroso! que mal quedo! fuchi! general! 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 adigo! general! 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 ggeneral! ggeneral! g Joan! general! g63! g�grilla! busquela! 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 oh my god! no! stones! hay una! y el audio y tu hermano y esto no estaba acá hay que investigar que dice acá de que el oso se llamaba Ash Ketchum que es un chico a quien le gusta mucho atrapar la pokebola o sea de que estas cosas las guarda y luego hace y las pinta y ya no les da vida hay que seguir viendo miren las pokebolas voy a investigar de Ash miren los pokebolas que he atrapado que acá está acá está el que quería hace rato y lo quería evolucionar y este que será para que lo evolucione acá está que miedo acá está con el el oso quien será el capitán acá está el jefe acá está el jefe lo sé porque tiene ojos rojos que miedo horas de suspenso que miedo hay que buscar y ya no está el papel ya que es una liga y de que colorera lo está el pokemon verde que mal y como hubiera sido si lo ponemos acá se voluciona a esta pelota ahora la debemos de proteger no hay que acercar nada y hay que ver si viene otra vez ese oso a ver si viene otra vez el oso maloso hay que escondernos sea lo tenemos lo tenemos high No me quiero a partir el Pokémon que me lo trate para que me diga esto. ¡Lo vencimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos vencido! ¡Sí! ¡Hemos vencido! ¡Sí! ¡Ya vemos! ¡Me... ¡Sí! ¡Dó! ¡Ah! ¡En fin! ¡Genera! ¡Genera! ¿Qué está el general? ¡Hola! ¡Soy el general! El que me convertí en este Pokémon. ¡A buscarlo! Creo que desaparece. ¡Sí! ¡Desapareció! ¡Era este! ¡Pero desaparecí! ¡Por buena suerte! ¡Acá estás tú! ¡Ande! 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 ¡Acá estás tú! ¡Es cierto! ¡Ahí estoy yo! ¡Qué miedo! ¡No quiero ser un Pokémon! ¡Esta! ¡Que no me está en Libra! ¡Ahí viene el oso! ¡Ahí viene el oso! ¡Con su fuerza! ¡Es ejercito! ¡No! ¡Bolita! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡The Wing! ¡Are the Champions! ¡My friends! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cállate! ¡No mis lentes! ¡Otra vez otro misterio! ¡Adiós! ¡Osi no esto se va a tardar una tardidad con el general!